Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Roblox. Hoy les traigo 4 hacks en Adopt Me super interesantes y muy divertidos que les van a servir a todos ustedes, ya que son 100% real, no fake. No olvides que si te gusta el video, dejarme un buen like porque eso me ayuda muchísimo, y suscribirte si aún no lo has hecho. Ahora sí, comencemos. Ok bebés, y el primer hack que vamos a hacer es uno de los más divertidos, porque con este creo que van a poder trolear a mucha gente. Y yo le llamé la pizza voladora. Lo primero que vamos a hacer es agarrar una de las mascotas que ustedes tengan, cualquiera que vuele, y montarla, la montamos. Ahora vamos a volar y vamos a ir a un sitio donde haya muchísima gente. Lo siguiente es pedir el favor a un amigo de ustedes, cualquiera, que se coloque en este servidor, y con la pizza esa que flota, la que venden, que es una pizza enorme que flota, colocarse en el río. Por ejemplo, mi amigo está por aquí esperándome. ¡Hola, Manny! ¡Hola! Y lo único que vamos a hacer es darle amigos, y aquí donde está Manny Obrero le doy teletransportar. Aquí, ya me teletransporté. ¡Uh! Y miren esta magia. ¡Ahora vuelo! ¡Una pizza voladora! Pero esto, esto, esto es el principio de todo lo que podemos hacer con este hacks. Y esto es básicamente mi mascota, es como un error que tiene Adopt Me, que puedo volar. Ahora, lo que yo hago para hacerlo más divertido, que es lo que yo les estoy compartiendo a ustedes, es buscar donde hay muchísima, muchísima gente para hacer un troleo épico. Yo creo que aquí, aquí hay mucha. Y voy a recogerlos a todos sin que ellos quieran. Miren, miren, miren lo que va a pasar, miren lo que va a pasar. ¡Ay! ¡Ay! ¡No pude, no pude! ¡Qué fake! ¡Lo hice mal! ¡No! ¡Pero sí pude recoger a alguien! ¡Pude recoger a dos personas! ¡Sí! Primer intento, no fue tan malo, pero no era lo que yo quería. Yo quería recogerlos a todos. Bueno, 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 vamos a intentarlo otra vez. Un segundo intento para ver si puedo recoger a más gente. Estas personas deben estar como que, ¿qué pasa, güey? ¿Qué me están haciendo? ¿Qué clase de brujería es esta? ¡Recojamos a estas! ¡Ah! ¡Para ver si se puede! ¿Sí se pudo? ¡Nah! ¡No se recogieron! ¡No se recogieron! ¡Otra, otra vez, otra vez! ¡Creo que sí se puede! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí los pude recoger, creo! ¡Sí! ¡Pude recoger a uno más! ¡Yay! Ahora voy a llevarlos hasta arriba, aunque no quieran. Deben estar... ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué me llevan volando hasta donde yo no quiero? ¡Ah! ¡Ey! ¡Recogimos a mucha gente! Y esto lo pueden hacer, literalmente, cuando haya muchísima más gente. Porque ahorita, para como están muchas veces Adopt Me, no hay tantas personas. Pero hay veces que esto está repleto y sería súper divertido hacerlo así con muchísima gente para que todos se queden con sus caras de... ¿Qué está pasando? ¡Me están llevando secuestrado! ¡Un secuestro! Bueno, vamos a devolverlos... ¡Ay! ¡Los tumbé! ¡Ah! ¡Los tumbé! ¡Los tumbé! ¡Sorry, sorry, sorry! ¡Los tumbé a todos! Mi amigo Manny Obrero se quedó como... La cara de mi amigo Manny. La cara de mi amigo Manny como que, ¿qué me estás haciendo? Ahora lo que yo hago es... Guardo mi mascota... Recoger... ¡Pup! ¡Ah! Y nos caemos, nos caemos todos. Ya, bueno. Nos caemos. ¡Gracias, Manny! ¡Nos vemos! Ok, bebés. El próximo hack es bastante divertido porque no es tanto para trolear, sino como es algo que no muchas personas lo conocen porque es un error, si se puede decir, a reciente que ha pasado en Adopt Me. Pero yo lo vi, yo dije, tengo que intentarlo. Y lo único que tienen que hacer es buscar una de sus mascotas que huele, en este caso yo tengo a esta ratita voladora, y lo que vamos a hacer es llegar hasta este punto luminoso que está aquí en este castillo. Es lo primero que vamos a hacer. Bien, ya que estemos aquí en este punto luminoso, vamos a literalmente recoger a la mascota. ¿Ustedes qué piensan? ¿Me caeré? No me caeré. ¿Me caeré? No me caeré. Vamos a ver qué pasa. Voy a recogerlo. ¡Guau! ¡No me caí! ¿Vieron que no me caí? O sea, estoy como en un piso transparente en Adopt Me. Estoy caminando por encima de todos y nadie sabe, nadie se da cuenta. Hasta que vean este video y bueno, ya sepan todos el hack. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Se me ocurre algo. Voy a guardar mi mascota y voy a ir a mis vehículos. No, no. Un trineo. Un trineo. La reina de hielo. El trineo de la reina de hielo. O sea, podemos hacer que esto es como nieve invisible. ¡Guau! ¡Guau! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Yee! ¡Oh, no! ¡Nos caímos! ¡Nos caímos! Creo que vamos a chocar a alguien. ¡Ah! Me morí. Bien, bebés. El siguiente hack va a servir muchísimo. Les va a servir muchísimo para las personas que están como yo entrando nuevos a Adopt Me y eso y todavía no tienen su primer carro. Entonces hay un truco súper interesante que pueden hacer para manejar sin necesidad de tener carro. Y es que nos vamos a vestirla. Bien, ya estamos llegando al vestido de la princesa de hielo. Es este. ¡Pap! ¡Listo! ¿Dónde están mis dos moñitos? Y así queda preciosa. Ahora el truquito es... Miren el truco. Yo voy a hacer esto aquí y le voy a dar sentar. Le voy a dar sentar a mi avatar. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Es cuando la muñeca quiera. Es cuando el avatar quiera. Ahora sí sentar. Y para manejarlo lo que hago es que acerco a la cámara. ¡Uy! Y me salgo. Acerco. ¡Uy! Y así pueden manejar. Y esto va más rápido que un carro. Así que no se preocupen si son nuevos en Adopt Me y todavía no han hecho dinero para comprarse su primer carro. Con este vestido pueden hacerlo. Y aún mejor. Miren lo que pueden hacer aún mejor para que se vea más chulo. Para que se vea como una chulada de verdad. Como un carro de verdad. Miren. Vamos a ir a la parte de cola. A la parte de cola. Y hay unos carros. No sé si este, este. Este voy a regir. Y como se ve un carro. Pareciera que fuera un carro. Porque estoy vestida. Literalmente es un atuendo. Le doy otra vez sentar. Acciones. Sentar. ¡Uy! Y voy como que si por un carro. Ahora sí. Vamos a probarlo. A ver qué tal se ve. Para que vean. Acciones. Sentar. ¡Uy! Ahora sí. Ahora sí. Y lo manejo. Miren, miren. Choqué con mi propia casa. Choqué. Otra vez. Ahora sí. Ahora sí lo puedo manejar. ¡Uh! ¡Uh! Casi chocó. ¡Uh! ¡Ni! Aquí, aquí. Volteo. No. Retroceso, retroceso. Aquí. ¡Uh! Y para hacerlo más divertido. Podemos irnos a un sitio donde haya muchísimas personas. Muchísimas, muchísimas personas. Y chocar gente. Me parece. Me gusta, me gusta. Me gusta la idea. ¡Uh! Y el último hack es bien, bien divertido. Lo que tienen que hacer es editar casa. Cosas. Se van a ir a sala de estar. Y van a colocar asientos. Y van a comprar cualquiera. Yo voy a comprar este porque es el más barato. Soy muy tacaña. Sí, lo acepto. Lo admito. Y voy a colocarlo por aquí en el techo. Ya, listo. Lo voy a colocar aquí. Y lo que van a hacer es que le van a dar sentar. Después que le den sentar, van a literalmente agarrarlo otra vez. Y ¡pum! Lo venden. Vender. ¡Ah! ¡Estamos de cabeza! Miren, miren, miren. Uy, miren estas pompas. Esta vista. No, no, no. Contenido explícito. Me van a censurar el video. Miren, miren. Y pueden trolear. Pueden decir, ¡ayúdenme! ¡Estoy de cabeza! Me imagino todos pensando, ¿qué le pasa? Está loca. Porque está de cabeza. Y también pueden decir, ¡soy la mujer araña! ¡Soy la mujer araña! Y estoy aquí con mi amigo aquí. Estamos, estas, mira, se ven nuestras pompas unidas y juntas. Podemos, podemos hacer tantas cosas. Podemos decir que somos unos fantasmas que estamos pegados a la pared. Que estamos pegados con cinta plástica o con pegamento a la pared. Y que no nos podemos despegar. Y tantas cosas que pueden hacer. Ahorita se me ocurren varios troleos que podría realizar. Pero bueno, bebés. Esto es todo. Este es el último hack. En verdad, espero que les haya gustado muchísimo. Y que les sirva, sobre todo. Porque lo hago para eso. Para que les sirva. Y espero que les haya gustado el gameplay. Amores, nos vemos en un próximo video. Les mando muchísimos besos y ¡bye!